Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Presentado por Naira Betts. Esto es Naira en Español. Primera carrera Starter Allowance. Entran en la recta final. Melting Snow por dentro. Alarm Club por fuera. Alarm Club. Vienen parejando por la parte exterior. Se resiste por dentro Melting Snow. Y vuelve a la delantera. Toma un cuerpo. Tomas cuerpo y medio atropella por dentro. Meraviglioso para el segundo. En el cuarto. Icy Reply. Pero les gana Melting Snow. Con Kendrick Carmouche. Se lleva la victoria en la primera carrera en Aquedude. Alarm Club pudo mantener el segundo. Segunda carrera. Claiming por $12,500. Entran en la recta final con Silly por frente. Bourbon Bay desde el segundo trata de acercarse. En el tercero quedó Pink Trout completamente agotado. C-Lipo. Superior a la agrupación. Bourbon Bay queda en el segundo. Atropella a Sailor Speed para el tercero. Por fuera y por dentro lo hace Stend Up. Otro que atropella es Icy Storm. Pero el triunfo de C-Lipo está asegurado. El segundo es para Bourbon Bay. Final cerrado por la tercera posición. Lo cierto es que les gana Silly Poo fácilmente la segunda carrera en Aquedude. Con el panameño José Lescano. Tercera carrera. Claiming por $16,000. Entran en la recta final. Patrick the Great por fuera. Bicy Glory Days por dentro. Siguen cabeza a cabeza. Atropella pegado al riel Life and Light. Este es el que más corre por dentro. Y por fuera Papio Knife. Es Life and Light. El que ha pasado al primer puesto. Papio Knife. Insistiendo por fuera. Es su enemigo. Domina Life and Life. Papio Knife en un último esfuerzo. Dominó Life and Light. Sobre Papio Knife que llega a medio cuerpo en el segundo. Un triunfo excelente. Con una atropellada sensacional. Para este número 6. Life and Light. Cuarta carrera a Lavas. Se le vienen firmes por fuera. Con Horry Lord. Lady Milagro quedó en el segundo. Con Horry Lord. Ha pasado claramente al primer puesto. Y se va a llevar la victoria en la cuarta en Acquedut. Lady Milagro mantiene el segundo. Les gana por un cuerpo de diferencia. Can Horry Lord. Segundo para Lady Milagro en extraordinaria carrera. Quinta carrera Starter Allowance. Entran en la recta final. Intenta venirse de punta a punta Goodskay con Manuel Franco. Locally Owned. Ahora por tercera línea viene contra el puntero. Locally Owned viene emparejando. Insiste Goodskay por dentro. Y comienza la atropellada de Tonalimpat desde el tercero. Dave Freedom quedó en el cuarto. Domina Locally Owned. Se resiste Goodskay. Insiste Tonalimpat por fuera. Pero Locally Owned se lleva la victoria en la quinta en Acquedut. Segundo para Goodskay sobre Tonalimpat. Sexta carrera Made in Special Weight. Entran en la recta final. First Money por dentro. Asmodius por fuera. Se van cabeza a cabeza en los 250 finales. Domina Asmodius. Vuelve First Money por dentro. Y ahora comienza la atropellada de Right Odd con José Lescano. Domina Asmodius. Right Odd se sigue acercando por fuera. First Money quedó adentro. Domina Asmodius. Right Odd, su enemigo, ganó Asmodius. Otra para Dylan Davis. Que está inspirado el día de hoy en un triunfo con Asmodius, el gran favorito. Tuvo que extenderse a fondo Right Odd y First Money. Y lucharon durante toda la prueba. Séptima carrera Starter Allowance. Entran a la recta final en momentos en que Easy Day ha pasado por fuera de un viaje al primer puesto. En el segundo quedó los Ingrid Tooth. Atropella Romantic Gamble para el tercero. Pero Easy Day tiene tres cuerpos al frente. Romantic Gamble viene volando por fuera contra Bob McCarthy. Domina Easy Day. Romantic Gamble. De un viaje ha pasado al primer puesto y se lleva la victoria en la séptima en Acuedud. Easy Day tiene que conformarse con el segundo. Les ganó Romantic Gamble. Octava carrera Starter Allowance. Entran en la recta final Rock Time Blues por fuera y atropella con mucha fuerza a Trouble. Y hace lo propio Russian to Win por la parte exterior y entre ellos Lunisima. Lunisima es el que más corre. O Trouble se resiste. Lunisima ha pasado de un viaje a llevarse la victoria con Eric Cancel. Lunisima, la octava tiene nombre y es Lunisima con el de Puerto Rico. Eric Cancel, el segundo es para otro gol. Novena carrera Starter Allowance. Entran en la recta final. Mo 5 ha pasado claramente al primer puesto. Toad Street queda en el segundo. Mubi Moxie atropella por centro de pista para el tercero. En el cuarto, viene quedando por la parte interior a Misty Island. Pero Mo 5 se está escapando en la delantera con Gerson White. Y no puede perder al final. Mubi Moxie trae una atropellada sensacional. Pero la meta está cerca. Ganó Mo 5. Segundo para Mubi Moxie. Un video para su próxima actuación. Este Mubi Moxie que llega en el segundo. Décima carrera Starter Allowance. Entran en la recta final. No burn. Está dominando. Dos Devils. Corren el segundo. Black Bell quedó en el tercero. Atropella a Octave Way por fuera para el cuarto. Pero no burn. El best bet de hablan los caballos. No puede perder. Otra para Dylan Davis con el presentado de Oscar Barrera. No burn. Se lleva la victoria en la última carrera en Aqueduct. En tiempo final de un minuto. 39 segundos. Con unas centésimas. Hubo. Best bet para cerrar la programación en Hablan los Caballos. Tres triunfos para Dylan Davis. El más destacado. No. O